Hola, soy Ariadna Flores, formo parte del Grupo Protecno Turca. Desde hace 15 años tenemos la misión de rescatar superalimentos, los cuales nuestros ancestros aquí en México nos dejaron. Así como amaranto, chía, maíz pozolero, pepita de calabaza, entre otros cultivos más. Todos producidos de manera orgánica. Siempre conscientes del medio ambiente, los campos y la comunidad campesina. Con el programa Orgullo Morelos, junto a otros productores, hemos generado una fuerza mayor. Te invito a tener una empresa responsable y amigable con el medio ambiente y pensemos en las nuevas generaciones. Porque, ¿sabes? Juntos somos más fuertes que un caminar solitario.